Da comienzo la captación de nuevos talentos en la isla de Tenerife. No solamente podemos conocer la oferta de empleo, sino también la capacidad que tienen los jóvenes, el talento que hay para que ellos encuentren además su vocación. 3.000 han sido los inscritos que se han desplazado hasta la capital chicharrera con una sola motivación. Conocer los distintos tipos de trabajo que hay, las oportunidades que hay acá en Canarias. Espero ver las ofertas que hay, a ver si encuentro algo para hacer por la tarde. La feria Atrayendo Talento pretende dar visibilidad a personas en búsqueda activa de empleo. Para los jóvenes en este momento insertarse es complicado, constituye el 26% de la población y tenemos que darle las primeras oportunidades. Una de las claves para poder acceder a un buen empleo es saber hacer tu propio currículum, pero ¿dónde está el error más común? El fallo que más se suele comentar a la hora de hacer un currículum suele ser el aunar varias profesiones, varias experiencias laborales en distintos sectores en un único currículum. Esta feria permanecerá abierta durante todo el día de hoy con el objetivo de impulsar el empleo en la isla de Tenerife.